Mi nombre es Beatriz Palestina Hernández y mi hijo se llama Oswin Yared Galvez Palestina. Pues yo pienso que fue una gran mejoría para ayudar a las personas que están discapacitadas y ya que está el transporte, pues yo siento que es una gran ayuda para las personas y para la economía. Y pues gracias por el apoyo económico sobre el transporte. Gracias.